Quiero emborrachar mi corazón En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa es siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos Mi copalzar para olvidar Mi obstinación Y más lo vuelvo a recordar Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Loう De mi juventud De amir Yo no quiero rebajar las rosas muertas Yo no quiero O Que no quiero bendera Solo Si Si Tu Las